¿Soñás con ser gobernadora de Santa Fe o es algo que todavía no te tentó demasiado? Mirá, sé que es algo que se habla muchísimo, sé que la gente en Santa Fe me está viendo mucho en ese lugar porque me lo dicen por la calle y todo, pero la verdad es que me parece que yo hoy no puedo estar pensando en eso. Sería irresponsable de mi parte. Una cosa es que no lo pienso, otra cosa es... No, no lo estoy soñando, no estoy soñando en nada. Estoy soñando en empujar el proyecto de Juntos por el Cambio desde donde tenga que empujarlo para que sea el proyecto de país que necesitamos provincia. Estamos de todas maneras proyectando una provincia, lo que nosotros pensamos que tiene que ser la provincia.